un saludo para ti que me estás mirando un saludo especial para ti cuando tú vas en el emprendimiento tienes que entrarle a todo tienes que entrar cualquier trabajo si alguien te dice este y sabes que este juntame una basura juntame una basura échaté al ruedo hábitate al ruedo ahorita ando este viaje de basura y viene a traerme esas palmeras entonces en el emprendimiento es así cuando tú vas cuando tú vas empezándole al jale en tu emprendimiento tienes que tratar de hacer todo si alguien te dice sabes que llévate una basura llévate una basura o que alguien te diga construyeme una casita para mi perro avíntatela que alguien te diga hazme una ADU unit agárralo que alguien te diga construyeme un edificio como los de dubai o nueva york avíntatelo al chiste es no de no de tratar de dejar nada cualquier trabajo tú lo puedes hacer hazlo avíntate al ruedo o si no muera en la raya pero siempre trata de hacerlo recuerda qué que puedes sacar tu licencia de contratista general y ya puedes agarrar subcontratistas o agente para que te vaya haciendo el jale pero avíntate al ruedo no pierde uno al chiste es continuar lo que importa que aquí en eeuu haya trabajo estamos en comunicación ustedes y yo ya saben en el emprendimiento no dejes ir nada